Muy buenas de Pixar Aparato, bienvenidos a un vídeo más de Binding of Isaac Antiverse Y... desbloqueamos un piso, bueno, parece que un capítulo nuevo en el vídeo anterior Que hicimos un run bastante decente y me he acordado, he dicho Que había en el Rebirth una cosa que me encantaba y que nerfearon en el Afterbirth Y ya sabemos que este mod funciona con Rebirth Sí, Judas, ¿por qué? Porque el libro de Judas te daba prácticamente pacto del demonio siempre O ángeles, era una cosa así a media Por el Belial, el Belial estaba muy roto porque antes daba lo que ahora da la cabeza de cabra Que es seis mil y pico posibilidades y la cabeza de cabra daba ilimitado y era una pasada Y nada, vamos a echar un run con Judas y vamos a ver qué tal Si llegamos al nuevo piso guay, no sé muy bien cómo se llega, sé que lo he desbloqueado con una... ¡Uh, uh, uh! Eso, cámara que se ha vuelto loca ¡Tranquila! Tiene aquí, eso, es una cena de esta luz Se vuelve a menos loca y me da más luz en la cara y es más guapo Y nada, vamos al lío Que tengo muchas ganas de seguir jugando Estoy pegándome la ruseada, o sea, vosotros lo estáis viendo todo En vídeos distintos, pero yo me estoy pegando Aquí la ruseada, padre, nuevo ranjudas Mi compañero, todavía no he bloqueado nada, ¿no? O sea, ningún personaje, es que Jacob No se, no te pone como se Bloquea, así que Judo, el libro de Belial, vamos a ver que hacemos Podríamos jugar normal, sin más, pero bueno Uh, cursos de los de primeras Muy bien Bueno Empezamos bien, me parece genial Me parece genial, ahí tenéis los stats, ¿eh? Se ponen de la siguiente manera, míralos No hacéis nada porque no hay mod de stats Viene todo con el mod incluido Muy Como romper Vuestra ilusión y esperanza No habéis visto nada De nada Ahora susurraré durante un rato, ¿vale? Para, para Perdón, susurraré un rato Para no ponerme nervioso ¿Por qué os estabais poniendo nervioso? Yo me estaba poniendo nervioso Hostia, se va a liar Se va a liar Y yo me encanta el efecto del Belial nuevo Mola un montón Estoy hablando, estoy susurrando Susurrando Que es tarde, son las 12 en verdad Ya de la noche Llevo unas 27 horas sin dormir No, tanto no No, sí O sea, es que no he dormido nada Más Me varía más, claro Llevo un montón de horas sin dormir No sé ni calcular las horas que llevo sin dormir Pero, pero, pero Y no es por el juego Es porque he tenido un montón de mierda Y cuando he llegado he dicho A jugar al juego Sí, yo soy así, ¿vale? Que me dan Y nada Vamos a seguir hablando normal Vamos a dejar de susurrar ya Porque Yo sé que os gusta mi voz sensual Pero no podéis tenerla para siempre Tenéis que desprenderos de ella Lo siento mucho, compañero Amigos míos Qué guay El, el infestación 2 Cómo me gusta Cómo me pone este ítem De verdad Es que me encanta, ¿eh? Es un pedazo de ítem Mira eso Mira eso, papá Madre mía Hay una moneda Espérate Uh, una bomba, please Dadme una bomba Porfa, please Hostia, qué grandes son Que me han dado una bomba, de verdad Han acudido a mi súplica Y aquí está la sala del jefe Guapo, empezamos bien el run Va para, va para bueno el run este Yes, dame En este primer piso no me puede salir la sala Pero ya me saldrá, ya me saldrá No os preocupéis Tu, 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 tu Tu, tu Que jefe más fácil Hostia ¿Qué? What? What? Dios, no sé qué es Pero mola un huevo Hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Que disparan Hostia, hostia Hostia Hostia, a mí me dejáis en paz A mí me dejáis en paz Variaciones de LOL ¿Con enemigos como más difíciles o qué? Son una sanguijuela bajo el agua En plan, sé que no la veo o algo Y los reflejos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está...? Hostia, a sanguijuela no la veía, tío A la sanguijuela le está soltando el bicho ese ¿A que sí? Míralo No me había fijado Hostia, es que se ven muy mal, eh Estos bichos se ven que disparan cuando les da Wow, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la sucedura? Y el Belial está nerfeado ¿En serio? El Belial conserva el nerfeo ¿Qué está ocurriendo, tío? Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Esto es nuclear throne Nivel ya, ¿no? ¡Pierre! ¿Y la sala del demonio? ¿Qué es eso? Es un pavo que solo es... Es invisible y solo se ve el puto reflejo No me lo puedo creer O sea, tiene que ser puta coña Y yo que hijos de puta Lo estoy flipando tela Ah, cada vez que usar Belial Me está dando posibilidad de desear el demonio esto O cómo va el asunto Y yo me... Lo estoy flipando telísimo ahora mismo, lo juro Y si esto es el sótano Yo no quiero saber Qué hay más hacia abajo O sea, no quiero... Es que no quiero Pues no estoy pillando muy bien el tema de las probabilidades Pero... Vale Tío, ¿que me dejes en paz? Ese bicho Diez ¿Y esa moneda es una moneda normal? Dame Es que me estoy cambiando muy loco En el piso, la mus... Todo yo, la musiquita El... El... El todo El todo Pero por qué le comía la polla tan fuerte A los autores del mod En serio ¿Por qué? Ah, ahora voy con menos daño Igualmente soy Judas Que por si tiene buen daño Y acabo de pillar un buen ítem Que depende del jefe que me salga Es que claro, ahora Jefes nuevos, ¿no? Qué puta locura, tío Wormwood Uf Uf ¿Esto es un puto Pokémon? Esto es un puto Pokémon No me joro, ¿ves? Está guapísimo Lo que pasa es que es un muy buen ítem Para el bicho este Ah, que va abriendo agujeros en la tierra Ah, muy bien Muy bien Uf Uf Uf, uf, uf Ahora mismo estoy en plan súper tenso O sea, voy bien Voy medianamente fuerte Pero... Y ahora tengo que seguir En este desvío tan raro que he pillado Don't pour dos ¿Qué? Como no estoy flipando O sea, como no estoy flipando Muy bestia Necesito una llave Vale, hay algo Oh, fuck Uy, uf, me han troleado Me han troleado bastísimo Los putos bichos Madre mía, qué troleada Lo que pasa es que Dios Deja de salir mierda De sitios random Paz de puta Vale, con Las cosas que llevo ahora Las lágrimas estas me han venido Muy de puta madre A ver, me faltaría pillar A ver, que pueda Es que eso, digo Es que todo lo que De este piso se ve que explota Y lanza muchas lágrimas Hay que gastar muchísimo cuidado Hostia, tío Vale, tengo una llave Vamos a lanzar el tesoro A ver qué hay Parece que también hay como más recompensas No sé, no sé Buah Estoy loquísimo, chaval Eh ¿Me lo estás contando tú De esto de verdad? ¿O qué dices? El problema es que me van a matar En nada Pero Estos ítems Creo que están calculados Para que sean súper rotos Por algún motivo O sea, es que me van a matar En nada Pero muy súper fuerte Que no se han de llover Mierda del cielo Oh, qué bueno Qué bueno, qué bueno Hijo de puta Voy a morir Contra lo que sea que es esto Uh, no sé si voy a morir o no Lo estoy haciendo un montón de años ¿Qué tiras a la hijuela? Se ha madurado poco el cabrón ¿Sabes? Se abre con bombas ¿A que sí? Ahora verás Ya que no ¡Eh! La marca tonir fia, cabrón Necesito una o dos bombas Parece que dos Vamos a buscar una bomba por el piso Vamos a lo mejor a tener que entrar en la tienda A buscarla, eh Es como un sótano nuevo El sótano en llamas Pues He visto algo de esto En una foto Que ha subido Vertrox Puede ser a Twitter O Alex No sé Son las dos personas que sigo Que están jugando este mob Qué bien voy, en verdad Me ha molado tela el nivel Y espero que el siguiente no me decepcione Ya no pueden decepcionarme, compañero Bomba, 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 bomba Bomba, no bomba No bomba for me No bomba No bomba for me My friend Pues si no hay bomba for me Me voy a sentir muy decepcionado Porque quería probar el nuevo este Oh, yes Pues ya que estamos terminamos de explorar el piso Pride Uh, uh Yes Tres bombas más Two of clubs Tengo siete de daño Y no está nada mal El doble disparo Penetración Anal Anal, sí Tengo la garganta un poco regular No me lo tengáis muy en cuenta Es que eso Llevo un día muy largo Muy cansado Muy nervioso todo el día Por la entrega de un trabajo Súper importante Que ya hemos hecho Y tú sabes Pues vamos a abrir esto Puff Me siento Me siento súper No sé Estoy como en un juego nuevo Estas son mecánicas Que el Isaac no había experimentado Hasta ahora Lo de ir Pudiendo tú Alternando mines Las minas Y esto es Esto es de repente Puto gangeon Te lo juro Estos son los bichos del puto El de gangeon Oh, 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 oh Relaja, relaja Vale Estos son básicamente Bichos en vagoneta Que no No dan más problemas No dan demasiado problemas Oh Estos dan Un poco de problemas Si te dan Vale, pero Parece ser que No te hacen uno de daño ¿Sabes? Sino que Te sigue haciendo medio En plan A lo mejor están más rotos Pero no Uy, mira que guay Gusanejos de magma Que mono Que aquí me va a venir bien En la vida, tío El Luckyfoot estaría bien Pero aquí Oh, Dios Ah, vale Que no hay nada Yo me he asustado un montón He visto la habitación a oscura He dicho Ah, al ataque Uy Se me olvidaban los amigos estos Oh, que guay Se lleva la boca llena de pedrolo Un bolillado, tío Mato un bolillado El biche A ver Uff Un psicotei Que bien Que rápido los he matado Wee A ver Es que Voy bastante fuerte ahora mismo Si puedo seguir What? Hostia Es que me he quedado todo loco No sabía que era Ha sido como Que está pasando aquí Si puedo llegar aquí Ya tenía que gastar Tres de estos Pero bueno Yo creo que es worth Worth it Hombre, worth, worth, worth Tampoco ha sido Pero vale Eh, había una explosiva por ahí Tío Me podría haber fijado Esto que hace Vale A ver La mecánica de botones de after Bizarro mejor Simplemente la cogieron Y decidieron añadirle aquí Con su toque personal No vamos a pasar por la tienda Así que directo al jefe Joder Y va todo flipar En plan Oh, que jefe es este Es una sala vacía de rocas Oh Eh, una especie de gusan De gusarajos Oh ¿Qué dices? Los tengo que matar con bombas No puede ser verdad Y yo lo flipo Lo flipo Ahora mismo lo estoy flipando un huevo Solo los puedo matar con su Oh Que me estás contando Espérate, espérate Espérate Oh, y lo deja al descubierto Tío Oh Pero que genialidad Tío Que puta genialidad Pero que Uy, uy, uy Esto es peligroso Que puta genialidad de jefes Que pedazo de mecánicas Tío Oh, fuck Bueno, pero uno va a morir ya Así que O sea, yo es que creo que ni Que ni Edmund, eh Lo siento Pero esto Ni Edmund Es que ni Edmund, tío Oh, se acabó ya Ya me voy No, pero en plan Me voy al siguiente sótano, ¿no? Supongo Me pilla más daño Eso está bien Las siguientes minas Ahí estamos Y para el siguiente piso Entonces, ¿qué me haría falta? Para avanzar Hasta ahora no me está resultando Más difícil O sea, sí me está resultando Más difícil Pero como voy bastante fuerte Vale, que es que van un millón de bichejos En las putas carretas Ah, mira que guay Oh, qué curioso Uh, estoy flipándolo un montón O sea, todo lo que me sale Lo flipo En colores Y por eso me molaría Hacer esta mierda en directo Porque, no sé Lo fliparía con vosotros Y todos vosotros en plan Y yo, qué guapo Y yo, qué guapo Y yo, qué guapo de pice Y yo, a que sí, tío A que sí Uh, ¿qué es esto? Yo quiero esta mierda Dame 27 monedacas Ha ido a nada No sé qué eres Battery pack Instant energy Ah, ¿esto era en serio? Eran tres baterías Pues vaya mierda Por lo menos ya sé lo que es Sí, sí, sí Eres un jefe muy difícil Ansu Bueno Me puedo salir para el siguiente piso A ver si ahora hay otro piso De estos secretos Y no muero En el intento de llegar La Lucky Rock Ahí Hay que tener un poco de cuidado No sé si el fuego de esta gente Taspasa mierda Vamos a entrar a la sala Oh Vamos a entrar Ahora sí que vamos a entrar aquí Voy sobre ahí Encima Super World A ver Super World Me ha dado un corazón negro Básicamente, ¿no? Pero ya con eso ha sido worth Mierda Los dos son una mierda Porque no me los iba a llevar Así que pene El Belial Es un pedazo de ítem Ahora mismo para mí ¿Qué es eso? Uh, el petlobo por la cara A ver Que me coloque bien en la silla Que me mollo El petlobo por la puta cara Oh, tío No te hinches No te hinches O sea, muérete antes de hincharte Y esta gente ha animado Todo Ha hecho todo Es que es increíble Cuatro tíos, ¿eh? Cuatro Cuatro tíos A ver que Edmund también lo hizo todo Casi solo Con Florian y tal, ¿no? Pero... Ah, flipante Flipante No sé ellos En fin, vamos al siguiente piso Ya quiero ir, dale No sé qué es Gideon Vale, tiene pinta de que esto hay que debilitarlo de alguna manera O... O se puede pegar sin más Ah, hay que aguantar Hay que matarle a la oleada Es un... Un boss de oleada Oh, eso tiene una pinta horrible ¿Va a pegar el pepinazo supremo el bicho? Solo tengo que ir matando oleadas No tiene ningún problema esto, ¿eh? A ver, un jefe de oleadas Es una mecánica nueva Nunca he visto hasta ahora en la Isaac ¿Y ya no hay más pisos extras? Ay, sí, me hay un piso extra Tengo que pagar con corazones azules Trata de si me sale esto worth Ah, no me han devuelto nada Hostia, voy a acabar muriendo muy fuerte Vale Mausoleo Tiene pinta de haber un montón de muertos vivientes aquí, ¿verdad? Ah, mira Esto ya lo había visto Los caletitos nuevos con el candelabro Es que me está recordando mucho esto de Enter the Gungeon Por los niveles Las alcantarillas Luego el... La mina Y por último lo de los muertos vivientes Del mausoleo No sé, me recuerda mucho a... A los niveles de Enter the Gungeon ¿Qué queréis que os diga? Que Enter the Gungeon me gustó El encanto que tenía Y acabé dejándolo porque no me convenció del todo Uy, estos tienen pinta de lanzar Lo sabía Digo, van a lanzar a Pristón del que persigue Qué hijos de puta Vale, esto es... Ese bicho es mejor matarlo cuanto antes Me tiene pinta de aguantar un montón Tenía pinta... No sé lo que hará Ni quiero saberlo Ahí se va a quedar A lo mejor solo andaba y te asustaba Y si te toca pues te revienta Eh... Uh... Uh... Interesante Uh, toman control mental Como que los hacen más inteligentes, ¿no? Qué guay Lo del teletransporte Sí, señor Sí, señor Vamos a poner una bombaza aquí Vale No me ha dado nada Y qué hará falta Para el siguiente piso ¿El corazón es rojo o qué? O sea, claro Es que me está saliendo todo muy bien En este rank Es el típico rank Que es el primero Y luego no te vuelve a salir así nunca Jamás De los jamás es Vale, voy a ir matando al nigromante ese Que me está molestando Pero es que es raro Porque ni siquiera pega con la puta temática Y el Isaac, ¿sabes? Es muy curioso No, no pega, tío Oh, estos los vi Estos te dan... Te pegan un ganchazo así para adelante Y te destruyen Esto Tengo que pulsar los cuatro botones O algo Abre la luna Yo le doy Y me transporta A un sitio extraño Como aparte, ¿no? Hostia, hostia, hostia Guapo Uh, uh, uh ¿Y qué jefe habrá en el mausoleo? ¿Habrá un nuevo jefe final? ¿Y ahora qué hubiese pasado Si yo me pincho Me meto aquí? O sea, me lleva de vuelta Aquí, vale Y la luna me lleva a... Vale, vale, vale Guay Son interconectados entre salas Bueno Nada mal, la verdad Vamos a buscar igualmente La sala del tesoro Así que, polla O sea, es como una zona aparte En el... No me jodas Que es como una zona aparte No puede ser verdad Esto lo he hecho Porque necesitaba algo de loot Y las bombas me han venido De puta madre, la verdad Y las salas estas Se ve que no las han cambiado Así que guay Uh, me han dado No me des No me des Uy, tengo que salir El demonio asegurida Pues estaría muy bien Cosas como... No sé Habría varias cosas Que estarían chulas Ya veremos A ver qué me sale Uff Está molado Está molado limpiarla, eh Vale, con cuidado Con mucho cariño Eso es una mierda Empapelar Este es el láser que persigue No fucking idea, chaval Oh, que los protege Vale Es que los protege Tengo que pulsar el botón Ah, no Tengo que matar al tonto este Vale, los protege No toma control de ellos Los protege Gua Vale Vale, vale, vale A mí me parece bien Me parece bien No con tu rollo Ah Sí, es como una zona aparte Pero Solo para explorar No tiene nada importante Pues tampoco me he llevado Gran cosa Más que quitarme vida La verdad Pero bueno Venga Aceptamos barco Como animal de compañía Aceptamos barco Como animal acuático Animal de compañía Es el pulpo En el plan Aceptamos pulpo Como animal de compañía Claro, bueno Es como tengo las lágrimas De traspasan Esto se hace bastante Sencillo Ajá Eso ya los conocía Del afterbirth Los que explotan Voy tirando lovers Por la vida Boom Esto va a ser bueno A ver si Hombre, ya ves tú Si va a ser bueno Tengo que cruzar esto Y liarse las pardas Vale Vamos a Por la sala de tesoro Aquí no sé si habrá Boss Rush especial Pero porque al parecer La mayoría de los jefes especiales Están todos en los pisos estos No sé cuántos Habrá Hay un montón de jefes Es que es absurdísimo Es una cosa Súper absurda Tío Vamos a A ver Araña ya tengo Es sobra Yo creo que me voy a pillar esto Que está Muy, muy, muy Broken También Voy a hablar un poquito Más bajo ahora Porque es verdad Es que es tarde Y Tampoco es cosa De molestar a los vecinos Si es que Supongo que algunos Habrá ido ya a dormir O estará a punto de Así que pene Vamos a ver El jefe que nos tiene disparado Espero que no me golpee No sé qué eres Pero voy a intentar Matarte lo más rápido que pueda No invoquéis a nadie Hijos de puta Oh, me habéis dado, tío Un golpecito Uh, lo que aguanta el cabrón Así como si no hubiese Visto venir Nada más que tengo La bandaje Lo sabía Lo sabía Es que Sabía exactamente El efecto que iban a hacer Voy a morir, ¿verdad? Uh, no, no, no Uf, voy a sobrevivir Por muy poco Uh, casi me muero Casi me daría el cabrón Me ha bajado el daño Pero me ha subido Me ha bajado la velocidad De ataque Me ha bajado el daño Y me ha subido stats De mierda Está bien eso Me ha bajado los stats Importante Me gusta, me gusta Bueno, ahora sí que Ahora sí que estoy fuera ya Cursos de blind encima Bueno, ha sido un buen run La verdad Pero de verdad Ahora tampoco supone Ninguna vergüenza ¿Cuánto llevo? 20 minutos casi O sea, yo considero Que ha sido un run Tanto interesante Y como siempre Me muero de la forma Más absurda Oh Me ha pegado Un crujillo a la espalda Estoy viejo ya, ¿eh? Estoy viejo 21 años Muy viejo eso ya Pues nada Es que estoy un poquillo Flipando todavía Estoy como Buu He experimentado un montón De mierda nueva En este run Y estoy súper loco Pero en fin Esto ha sido todo Mañana más Y mejor Bueno, no sé si mejor Si es posible que sea mejor esto Porque como dicen en el intermedio ¿No? Mañana más Y... Pero no mejor Porque es imposible Así que eso Lo mismo me aplico yo A ver si puedo hacer Cada vez los vídeos mejor Para que no se pueda hacer Ya mejor en ningún momento Y... Espero que si os ha gustado el vídeo Pues me dejéis un like Y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente Nada más Deathpixel Cierro No se ha cerrado Con zurza en ellos Hasta luego Rrr Rrr